El tiempo que se nos da para las reservas es de tres minutos. Hacerle la observación que van tres oradores que son más de 47 segundos los que se le adicionan en el tiempo. Yo pudiera entender que usted es flexible en términos de no distinguir por bancadas, pero lo cierto es que en los últimos tres oradores se ha hecho la distinción. Fue más de un minuto del último orador y se le apagó el micrófono hasta el minuto 10. Entonces, para que por favor continuemos con la imparcialidad de la mesa y entiendo que desde algunas sesiones usted había dicho por lo más 30 segundos que eso sea parejo para todos y todas las legisladoras. Gracias. Sí, diputada. Para aclarar a la Asamblea, se hace una primera llamada a los 15 segundos, una segunda llamada a los 30 segundos y en los casos, que este ha sido el tercer caso, en que alguien se ha excedido del minuto, he solicitado que se le retire el sonido. En este caso, cuando solicité que se le retirara el sonido al diputado, ya se retiró él también. Tengo claro y quédese con la idea de que el tiempo no distingue colores y en esta presidencia se aplica la regla del tiempo. Mi sugerencia para todas las diputadas y diputados es que se atengan al tiempo. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Adriana Lozano Rodríguez, de Morena, hasta por tres minutos. Si hablamos de muerte y de dolor, les pido a todos que piensen en mi gente que ha sufrido tanto, mi gente de Tamaulipas. Con tu permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El día de ayer, nuestro presidente, el presidente de todas y de todos los mexicanos, en su visita a Colima, dijo no quiero volver a escuchar que hace falta medicamento, porque ya sé que la oposición tratará de usar esas palabras para malinformar a la población. Y que creen, como siempre, no se equivocó. Pero que se entienda claro, claro que no somos iguales, ya que la Cuarta Transformación sí escucha y sí ve por el pueblo de México. Con la llegada del movimiento encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha dejado claro que los pobres, aquellos que eran usados para los intereses mezquinos de unos cuantos, son la prioridad, sí, la prioridad para este gobierno, y se demostró al elevar a rango constitucional los programas sociales. Este gobierno toma decisiones basándose en las necesidades que tienen los distintos sectores de la sociedad, pero siempre ha puesto prioridad a los grupos vulnerables. Quiero hacer un paréntesis, comentaba alguna de nuestras compañeras que era católica, yo también lo soy. ¿Y saben qué le pido a mi Dios? Que le siga dando fortaleza, interés y sabiduría a nuestro presidente López Obrador, para que siga teniendo un gobierno humano, un gobierno para poder tener y apoyar a todos, como lo ha hecho hasta hoy, a todas las personas de los rincones del país a través de estos programas sociales. Darle de comer al que tiene hambre, darle agua al que tiene sed y darle cobijo al que tiene frío. Y protegiendo siempre al desprotegido. Esto, estos señores, se llama justicia social. Es por ello que este presupuesto, a diferencia de lo que se dice, sí ve por las mujeres, sí ve por los niños y las niñas, los estudiantes, los adultos mayores y toda la población de México. Continuaremos trabajando para consolidar esta transformación que es del pueblo y para el pueblo, porque esto no es cuestión de posiciones ideológicas, es cuestión de hacer justicia y bienestar social para todos y todos los mexicanos. Este presupuesto histórico es para regresarle la dignidad al pueblo de México y en la cuarta transformación estamos trabajando arduamente en ello. Porque como dijo don Belisario Domínguez, si cada uno de los mexicanos hiciera lo que les corresponde, la patria, la patria estaría salvada. Envío desde aquí, si me lo permiten a mi querido presidente Andrés Manuel, un fuerte abrazo por su cumpleaños el día de mañana. Solicito, señor presidente, sea retirado a mi reserva. Gracias. Gracias. No hay materia de consulta. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Nelly de Ivón Sabrina Díaz Tejeda, del Partido Revolucionario Institucional. Hasta por tres minutos. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hasta que me saluda. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Gracias. Compañeras, compañeros diputados. El día de hoy me hago presente en esta honorable tribuna en defensa de los derechos y necesidades de las y los nayaritas. Es de suma importancia que se abra un debate sano e inteligente en el cual se defiendan los intereses de todas y todos los mexicanos para mantener la línea del desarrollo de nuestro país. Compañeros diputados de la mayoría, les pregunto, ¿de verdad están legislando en favor de México? Si responden sí, no sean hipócritas. No están aportando planes funcionales a nuestra nación. Solamente están apoyando sus ideales y conveniencias. ¿En qué momento han tenido el propósito de impulsar el desarrollo de comunidades que están alejadas de las grandes urbes de México? No es posible que en muchas de esas comunidades no cuenten actualmente con agua potable y drenaje. Que esto es básico, es un derecho. Es increíble que pese a las gestiones que se le han solicitado al gobierno federal sigan ignorando proyectos tan importantes para este estado que es Nayarit y que esas obras son el Puente Federación Río Ameca, un libramiento ferroviario para Tepic Capital, acueducto en Puntamita, en fin, una modernización y un mantenimiento de una manera urgente. Asimismo, reconstrucción de diversos caminos y tramos carreteros como son siete kilómetros que aún falta para que queden comunicados poblados como es en el municipio del Nayar que han venido a solicitar que ese tramo por dignidad sea terminado. Otros tramos que han sido afectados por el huracán Pamela de igual forma insisto que es necesario fortalecer estrictamente el bordo del río de Acaponeta que es mi pueblo que en 2018 con el huracán Huila y en el año 2021 ahora con Pamela ha recibido dos huracanes muy intensos y que ha sido dañado en gran magnitud. Que este río, si no se atiende este caso, se desbordará y podrá cobrar vidas. Todas estas necesidades mencionadas están señaladas en estas reservas que yo propongo. Ya es hora que se le haga caso al Estado de Nayarit. Es un Estado noble, hermoso. Los invito a ir. Por cierto, al presidente le gusta mucho. Ustedes replican mucho su famosa frase transformación pues están haciendo todo lo contrario. No malgasten recursos que aportan los mexicanos porque sus proyectos no tienen ni piel ni cabeza. Tengan escrúpulos, señores, señoras de la oposición. Vean verdaderos necesidades y planes que son realmente útiles. O sea, si contestaron... En este momento tengo la oportunidad de estar ustedes mismos como se califican con un gobierno de cuarta. Sí, efectivamente, de cuarta. Es una alta responsabilidad ser diputado. No se les olvide. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Sonia Murillo Manríquez del Partido de Acción Nacional quien presentará 10 reservas por lo que se le otorgan hasta 6 minutos. Gracias. 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 Con su venia, presidente. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, el presupuesto que hoy analizamos plasma las prioridades, pero de un gobierno centralista. Sin embargo, los estados y municipios viven otras prioridades. En Baja California Sur hay muchas necesidades, pero la implementación de un sistema de salud para el bienestar es esencial para la atención integral y gratuita de las personas que no cuentan con seguridad social. En consecuencia, presento la siguiente reserva al anexo 1 con el objetivo de adicionar 100 millones de pesos al programa de fortalecimiento de los servicios de salud con la finalidad de otorgar los recursos pendientes al estado de Baja California Sur que permitan concluir la obra del Hospital General en Santa Rosalía, ya que quedó inconcluso a pesar de que ya se habían designado recursos para su construcción y conclusión el pasado mes de febrero del 2020, recursos que desaparecieron dejando la obra con un 38% de avance en su construcción con un estatus en obra de cascarón y concreto de hormigón. de concretarse esta obra beneficiará a más de 15 mil ciudadanos de la entidad que recibirán servicios de salud de calidad, rezago que duele más en el norte de nuestro estado. Las siguientes tres reservas que pongo a su consideración corresponden al anexo 17 erogaciones para el desarrollo de los jóvenes de Baja California Sur. La primera de ellas tiene la finalidad de adicionar 96 millones al programa de infraestructura física y deporte. Lo anterior para hacer posible la construcción de varias obras de infraestructura deportiva en el estado de Baja California Sur, cuna de grandes deportistas tanto en ciclismo como en clavados que han representado a México en Juegos Panamericanos así como en las últimas cuatro Olimpiadas. Por lo que se pretende el mejoramiento de la infraestructura y ampliación de apoyos para quienes practican el deporte. En esta ocasión se consideran las siguientes obras como la rehabilitación del velódromo en la ciudad de La Paz, la construcción de una alberca semiolímpica y la construcción del gimnasio de usos múltiples en Los Cabos así como la rehabilitación del campo de fútbol sóccer en Loreto. La siguiente reserva que presento al anexo 17 tiene por objeto adicionar 37 millones al programa de cultura física y deporte para dotar de más y mejor infraestructura deportiva al municipio de Loreto. Asimismo, un incremento de 18 millones al programa de subsidio para organismos descentralizados estatales con el objetivo de otorgar recursos al Instituto Tecnológico de La Paz para la construcción de un circuito vial al interior de esta institución educativa. Rezago histórico que ha ocasionado alergias y enfermedades respiratorias a alumnos y vecinos de la institución. También para su consideración expongo cuatro reservas que pertenecen al anexo 22 correspondiente al ramo 33 aportaciones federales para entidades federativas y municipios. La primera de ella para otorgar 100 millones al fondo de aportaciones para infraestructura física. Dicho aumento busca dotar de recursos adicionales al municipio de Comondú para hacer posible la pavimentación de calles alumbrado público y rescate de espacios tan necesarios en la demarcación. Con este mismo propósito las siguientes dos reservas busca se otorguen mayores recursos para infraestructura social para los municipios de Mulegé 30 millones de pesos como obras de pavimentación con concreto hidráulico y asfáltico la reconstrucción de techumbre en un estadio en Punta Abreojos y el tan anhelado mercado municipal en Santa Rosalía. Para el municipio de Loreto 36 millones con obras como infraestructura de agua potable alcantarillado saneamiento y pavimentación de calles y la construcción de una ciclovía y espacios para practicar ciclismo en el municipio. Diputadas y diputados solicito su apoyo para votar a favor de estas reservas con el fin de fortalecer nuestros estados y municipios en esta ocasión para Baja California Sur que tanto lo requieren. Fortalezcamos la economía de los estados con trabajo infraestructura salud deporte apoyo al sector primario. El dinero de este presupuesto no es dinero del presidente es dinero de los mexicanos que trabajaron por él. Apoyemos sus necesidades básicas como trabajo y salud. Es cuanto señor presidente. Gracias. Consulte la secretaría de la asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Gracias los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Gracias señor presidente mayoría por la negativa. No se admite a discusión se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Olga Zulema Adams Pereira de Morena. Se le concede el uso de la palabra por tres minutos. y los diputados. Con su venia, presidente. Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados. Desde finales del 2018 hemos sido testigos de un incremento muy grande de los flujos migratorios provenientes de Centroamérica a nuestro país. La llamada caravana migrante, al tiempo que derribó una puerta, nos abrió también los ojos a una realidad que mantuvimos ignorada durante muchos años. La oposición nos reprocha que ayudemos a nuestros hermanos centroamericanos en una actitud xenofóbica y discriminatoria. Nos reclaman que estemos preocupados por nuestros vecinos y que busquemos programas con colaboración de los países del Triángulo del Norte. Y nos reprochan que estemos abiertos a impulsar el desarrollo del sur que hace frontera con nuestro México profundo. A esos opositores hay que dejarles claro y fuerte que la solidaridad no puede ni debe de ser selectiva. Por otro lado, el programa de promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral también tiene un aumento considerable teniendo una asignación de 383.554.356 pesos. Escuchen bien, 383.554.356 pesos. Cada uno de esos programas y áreas son fundamentales para dar respuesta y asistencia a quienes arriban a México con la intención de cruzar Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. El programa de atención, protección, servicios y asistencia consular con una asignación de 154.848.511 pesos lo que corresponde a un incremento real del 25.70%. Y es para quienes huyen de la violencia generalizada, de la pobreza, crisis políticas o desastres provocados por el cambio climático, seres humanos en desgracia que buscan una oportunidad para sobrevivir. Por ello, es importante destacar que el paquete presupuestario que hoy discutimos asigna una serie de recursos para la atención de una política migratoria apegada a los principios humanitarios y solidarios que corresponden a un país democrático como el nuestro. Por eso, es que en este presupuesto de egresos, la Federación 2022, se incrementan los recursos asignados a diversos programas. Entre ellos, y el impulso al progreso de la frontera sur, es el impulso al desarrollo del país entero. No podemos vivir aislados. México es parte de la comunidad internacional y como tal, no puede ni debe olvidar el principio de cooperación que ha caracterizado en sus decisiones de política exterior a lo largo de la historia. Concluya, diputada, por favor. Es cuanto, presidente, retiro mi reserva. Gracias. Muchas gracias, diputada. Habiendo retirado su reserva, no hay materia de trámite. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Gabriela Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar una reserva al décimo transitorio. Con su venia, señora presidenta, adelante. Es inconcebible que ninguna de las opiniones de las comisiones fuera tomada en cuenta para la realización del proyecto de presupuesto. Los trabajos realizados en la comisión que a mí me corresponde presidir, pues fueron trabajos que se realizaron en consenso completo con todos los partidos. Nuestra comisión trabajó en buscar las mejoras necesarias para la atención a grupos vulnerables. Nos escuchamos y nos sentimos acompañadas, acompañados desde el inicio de esta aventura de luchar por las causas de lo vulnerable, insistiendo en que no deseamos una política asistencialista, sino las políticas públicas que permitan a los grupos vulnerables tener una vida digna y con todas las funciones y con todas las necesidades cubiertas, como lo marcan los derechos a la salud y sus derechos humanos. La obligatoriedad en el cumplimiento de sus funciones en las políticas públicas de este Estado, para que sean concretos los derechos humanos con los cuales nosotros, por progresividad, hemos firmado acuerdos de voluntad al nivel internacional para que los grupos vulnerables definitivamente se sientan en el cobijo de los derechos humanos. Por primera vez nos encontramos con una legislatura total en la paridad y en la inclusión, donde los integrantes de nuestra comisión son la materia de trabajo por experiencia propia y porque son aquellas personas que conocen las diversas formas de vulnerabilidad y su conquista. Entre las peticiones que se han hecho sobre la movilidad y la accesibilidad, resulta que la máxima casa donde se conforman las leyes que es este lugar, no cuenta con las condiciones básicas para su participación. Somos testigos que en cada ocasión, cuando una de nuestras compañeras o compañeros de inclusión suben y llegan a la tribuna, la logística requiere un fuerte montaje y es montar y desmontar toda la estructura de este Palacio Legislativo para que nuestras compañeras que por primera vez se encuentran en este lugar tengan los accesos completos como lo exige la ley. Aquí tengo a varias compañeras que están conmigo buscando entre todas por primera vez que está la inclusión y todas las personas de acciones afirmativas en nuestra comisión. Lo que tenemos aquí es un presupuesto que nos indica apoyos a discapacitados y estos apoyos son para maestros, para el manejo de discapacidad, programas para la inclusión y la equidad educativa y fortalecimiento de los servicios de educación especial con un incremento de 624 millones, pero nada de esto es un recurso directo para los grupos vulnerables y sus necesidades, entre ellos la falta del CONADIS y por supuesto el cero programa para el Instituto de Rehabilitación. Pero eso sí, todo el dinero en este aeropuerto de los años 60, que efectivamente es como Las Vegas, en medio de la nada de los años 60, aquí está nuestro presupuesto. Gracias compañeros. Muchas gracias diputada Sodi, consulte la Secretaría en votación económica si se acepta a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora Presidenta, mayoría por la negativa. Muchas gracias diputada secretaria, no se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado Irán Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una reserva al décimo transitorio. Gracias. 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 Con su venia, Presidenta. Adelante. Quisiera iniciar invitando a los jóvenes del país con una frase de nuestro comandante Che Guevara, revolucionario internacional. Jóvenes, sean la pesadilla de aquellos que pretenden quitarles sus sueños. Hoy, una vez más, venimos a esta tribuna a recordarles lo que han hecho. No les gusta que nosotros hablemos del pasado, pero tenemos que hacerlo porque el pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirlo. Entonces, tendríamos que recordarles a los neoliberales que para ellos la educación pública, la escuela es un bien de consumo que debe ofrecerse a un mercado libre, venderse, comprarse, y ser rentable en términos económicos a fin de que la escuela produzca el tipo de persona que el sistema capitalista de mercado necesita. Eso es lo que pretendían hacer con nuestros jóvenes. Y también recordarles de que se acabaron esas viejas prácticas de la estafa maestra en la que se robaban el recurso del pueblo. Hoy, también les recordamos lo que para el calderonato eran los jóvenes, pues en su supuesta guerra contra el narcotráfico, convirtieron a los jóvenes en halcones, en sicarios. El peñismo solamente se enfocó en decirles ninis. Y como no somos iguales, hoy los jóvenes son una parte fundamental de la 4T, porque tenemos programas sociales para los jóvenes construyendo el futuro, los jóvenes escribiendo el futuro, las becas para los jóvenes, las universidades Benito Juárez. Y esto garantiza un mejor futuro para nuestros jóvenes. La apuesta más importante de este gobierno es la educación pública, porque la educación pública, la educación gratuita, es lo que el pueblo necesita. Aunque les cueste trabajo reconocerlo, vamos y estamos haciendo bien las cosas. Y aprovecho estos últimos segundos para felicitar a nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, pueblo de México, por darnos este gran presidente. Y feliz cumpleaños, Andrés Manuel. Aún no ha dado las doce, si no cantamos las mañanitas. Retiro la reserva, presidente. Muchas gracias, diputado Irán Santiago. Habiendo retirado la reserva, no hay materia de trámite. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una reserva al décimo transitorio. Gracias. 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 Son dos reservas, presidenta. Muchas gracias, diputada. Le damos hasta tres minutos para la presentación de dos reservas. Con la venia de la presidencia. Antes de iniciar con mis dos reservas que presentaré, quiero decirles que he escuchado con mucha atención a los diputados federales, específicamente del Estado de Hidalgo y del Partido Revolucionario Institucional. Y vienen aquí a reclamar recursos para el Estado de Hidalgo, cuando 92 años han gobernado hasta el día de hoy. Y tienen y siguen teniendo al Estado de Hidalgo en la marginación y en la pobreza. Como ejemplo tenemos el Valle del Mezquital, la zona Otomitepegua, la Huasteca, incluyendo la capital del Estado a la cual represento y soy diputada de reelección. Los barrios altos de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen drenaje y vienen aquí a ser faramalla, no tienen vergüenza. Vienen a tratar de engañar a los ciudadanos del Estado de Hidalgo, que aquí vienen a pelear presupuesto, cuando ellos lo tienen y lo han tenido en las manos. Y solo lo que han hecho es enriquecerse. Para el año 2022 el Estado de Hidalgo recibirá 50 mil millones de pesos. Y bueno, paso a mis reservas que son muy sencillas. El artículo décimo transitorio propone que el aprovechamiento derivado de los enteros de los recursos que concentren las universidades e instituciones de educación superior en la TESOFE de acuerdo al artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria respecto de los recursos federales no ejercidos en ejercicios fiscales anteriores al año 2022, estos recursos puedan ser destinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a programas de inversión e infraestructura educativa. Pero también aquí lo que solicito es que también se destinen al programa de fortalecimiento a la excelencia educativa. Y para ser breve, la segunda reserva al artículo décimo tercero transitorio en el tema de la gratuidad a la educación, en donde se establece que se constituirá un fideicomiso. Lo que estoy solicitando es que ese fideicomiso pueda ser constituido en el primer trimestre del año 2022 para que pueda ser operado con los mecanismos de control presupuestarios que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para que con esto cumplamos los compromisos que tenemos y que hicimos en esta Cámara de Diputados. Permítame, diputada Lidia García. ¿Con qué objeto, diputado Marco Antonio? Adelante. Gracias, Presidenta, para realizar una moción de orden. Por supuesto que las y los diputados podemos solicitar recursos para nuestro Estado. Permíteme y se la otorgo, diputado. Gracias, Presidenta. Adelante con su moción de orden. Por supuesto que las y los diputados tenemos el derecho de solicitar recursos para nuestro Estado. Esa no es una moción de orden. Retiren el sonido a la curul del diputado, por favor. Siga, continúe, por favor, diputada Lidia García. Hoy tenemos la oportunidad de apoyar a las universidades públicas estatales con acciones claras al fortalecimiento educativo. ¿Qué ha hecho Morena? Aumentar el presupuesto para el Estado de Hidalgo. 4.7 adicional para el año 2022. Así es que eso ha hecho Morena por el Estado de Hidalgo y por todo el territorio nacional. Es cuanto, Presidenta. Concluya, diputada, por favor. Muchas gracias. La diputada María Macarena Chávez Flores del Grupo Parlamento. Perdón, me mando a trámite. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias, señora Presidenta. Mayoría por la negativa. Muchas gracias, diputada secretaria. No se admite, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. La diputada María Macarena Chávez Flores del Grupo Parlamentario del PRD solicita que se integre su reserva al diario de los debates. Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Flora Tania Cruz Santos del Grupo Parlamentario de Morena para presentar una reforma, una reserva, perdón, al artículo décimo tercero transitorio. Una reforma. La diputada Flora Tania presentará tres reservas, por lo que tiene cuatro minutos. Muy buenas noches. Con su venia, Presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros. En diciembre de dos mil dieciocho, el licenciado Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como Presidente de la República. Llevaba consigo la demanda de millones de mexicanas y mexicanos de emprender un profundo proceso de transformación que desterrara de una vez y para siempre el lastre de la corrupción y que se pusiera fin a más de cuatro décadas de políticas de abandono contrarias a los intereses de las y los más desfavorecidos. El primer paso de esta revolución pacífica y ciudadana se dio solo doce días después del iniciado el gobierno, cuando el Presidente de la República envió a esta soberanía su iniciativa de reforma de los artículos tercero, treinta y uno y setenta y tres de la Constitución en materia educativa, demostrando con ello que para la Cuarta Transformación la educación no es un asunto de discurso, sino que es el principal motor y garantía del México nuevo, libre y solidario que estamos construyendo. Bajo esta misma idea, el Plan Nacional de Desarrollo dos mil diecinueve dos mil veinticuatro dejó claramente establecido que el principal objetivo del gobierno es que las mexicanas y los mexicanos vivan en un entorno de bienestar, donde el Estado sea un garante de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la educación integral desde los cero años y hasta la educación superior. Obviamente hacer que esto no quede como simples palabras plasmadas en papel implica el destino y ejercicio de una enorme cantidad de recursos económicos, materiales y humanos. Sin embargo, la fuerza de nuestro gobierno no está en sus promesas, sino en sus hechos. Por ello, desde que inició la transformación del Sistema Educativo Nacional y hasta este momento, se ha tenido un avance considerable que se ve materializado en el aumento anual y permanente que ha tenido el presupuesto educativo. Para este dos mil veintidós debemos resaltar el incremento de más de veintiséis mil seiscientos treinta y dos millones seiscientos seis mil pesos, que representa un aumento del cuatro punto cero tres por ciento en el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública con respecto a dos mil veintiuno. ¿Qué significa esto? Que la educación es una prioridad irrenunciable para nuestro gobierno y más aún por estar saliendo de una grave crisis económica producto de la pandemia de COVID-19. Pero podemos poner más ejemplos. En educación inicial y básica comunitaria, tenemos un incremento de treinta y dos puntos sesenta y cuatro por ciento, pasando de tres mil ochocientos treinta millones de pesos en dos mil veintiuno a cinco mil doscientos sesenta y ocho millones en dos mil veintidós, que serán implementados por el CONAFE. Por otro lado, uno de los problemas que ha tomado mayor relevancia con el regreso presencial a las aulas es el de las carencias a la infraestructura física escolar, que se ha visto fuertemente acentuada por el tiempo de inactividad. Al respecto, el programa de mantenimiento y la infraestructura física a los centros escolares presenta un incremento de ciento diecinueve punto noventa y dos por ciento, pasando de ciento siete millones de pesos en este año a doscientos cuarenta y seis millones en dos mil veintidós. Y así como esto, les puedo seguir hablando de todas las bondades que tiene para el presupuesto de educación. Este gobierno sí responde a las necesidades educativas. Que no nos vengan a engañar, que no nos vengan a hablar de que el presupuesto no está bien atendido en educación. El incremento que les acabo de comentar y en todos los rubros que tenemos en el ámbito educativo está respaldado por este grupo parlamentario de Morena, por la coalición Juntos Haremos Historia y por todo el país que está con esta cuarta transformación. ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva la educación del país! ¡Que viva nuestro presidente y felicidades por su cumpleaños, que ya faltan unos cuantos minutos para celebrarlo! ¡Es cuanto! Y retiro mis reservas. Gracias. Muchas gracias, diputada Tania Cruz. Habiendo retirado su reserva, no hay materia de trámite. Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Ana Lilia Herrera Ansaldo del Grupo Parlamentario del PRI para presentar una reserva al artículo décimo cuarto transitorio. Gracias. 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 Presidenta. Adelante. Cualquier recurso gubernamental necesita apostar a resolver los problemas sociales, pero también resistir cualquier auditoría. Las variables mínimas para asignar presupuesto debieran considerar que se atienda un derecho fundamental, que se defina la magnitud del problema, el ámbito geográfico, contar con reglas de operación claras, medir e inhibir los riesgos de discrecionalidad, pero también los riesgos de corrupción en el uso de recursos públicos, además de implementar una adecuada gestión que garantice transparencia en la información y evite el uso clientelar de esos recursos. Se requiere, en suma, acotar el margen de error para incidir donde se necesita y evaluarlo. Por eso, hoy les traigo una reserva que con voluntad política podría ser aprobada, pues carece de impacto presupuestal, pero representaría un gran avance en política pública. Si no quieren quitarle, compañeras y compañeros de la mayoría oficialista, recursos al Tren Maya o a la refinería de Dos Bocas para atender la alimentación, la salud, la educación de niñas, niños y adolescentes, al menos pongan orden en la casa. En la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia aprobamos nuestra opinión técnica por unanimidad y solicitamos establecer el compromiso de la Secretaría de Hacienda para desarrollar una metodología que permita a las dependencias una asignación clara de recursos a este anexo 18 con criterios, montos y porcentajes que definan metas concretas y evaluables. Reconocemos que la propuesta haya sido retomada en el dictamen, pero la redacción que dejaron no resuelve nada. Llevan tres años revisando esta asignación y aprobando presupuestos inerciales en algunos casos, francamente regresivos en otros y profundamente opacos, que no permiten evaluar si lo que estamos destinando a la primera infancia, la niñez o la adolescencia incide en su calidad de vida. Les pregunto si saben por qué en este anexo 18 se asignan recursos al fideicomiso para la Cineteca Nacional o por qué los recortes más crueles van para menores de cinco años. Necesitan que el dinero llegue a quien lo necesita. Necesitamos cerrar el paso a la corrupción y dar resultados. Punto. Si no aceptan esta reserva, pongamos manos a la obra para que el próximo año no regresemos aquí con la misma redacción en este transitorio. Exhorto a la Secretaría de Hacienda a que junto con los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, revisemos esta metodología, pongamos el corazón, pongamos dedicación para atender con claridad a la niñez y la adolescencia de México. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Herrera Ansaldo. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Señora Presidenta, mayoría por la negativa. Muchas gracias, secretaria. No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene la palabra hasta por tres minutos, la diputada Edna Giselle Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar dos reservas a diversos artículos. Gracias, presidenta. Buenas noches a todas, a todos. Adelante. Gracias. Presento la consideración de este pleno, tres reservas al artículo décimo séptimo del proyecto de decreto a discusión en lo particular. Estas tienen que ver con con el calentamiento global y la pérdida de la biodiversidad, que son o deberían ser uno de los desafíos más urgentes, sin distinción de género, edad, partidos políticos o ideologías. Pero parece que en México eso no importa, porque Morena no está contemplando, no le interesa el cuidado y la protección de nuestro medio ambiente, tan no le interesa que las áreas encargadas de brindar este cuidado y protección han visto mermadas sus capacidades debido a la reducción de sus presupuestos. El año 2022 será clave en la historia y ya lo advierten los especialistas. La humanidad está acabando su propia tumba. Y aquí en México lo hacemos construyendo refinerías, devastando las selvas, explotando combustibles fósiles, en lugar de invertir en energías limpias, alternativas y sustentables. Y ya que les encanta tanto hacer encuestas, deberían hacer una encuesta real donde le pregunten a todas las jóvenes, a todos los jóvenes de México si preferirían la construcción de una refinería o la protección de nuestro medio ambiente, la transición energética, la mitigación de la crisis climática. Yo estoy segura que las y los jóvenes de este país elegirían proteger nuestro medio ambiente. Aprovecho esta oportunidad para celebrar que una compañera diputada, la diputada Alcalá, será la primera mujer que encabece el Comité Olímpico Mexicano. Felicidades, diputada, celebro eso porque tú has llegado ahí gracias a la lucha de muchas mujeres que te antecedieron. Lo que no celebro es que tu partido esté en contra de incrementar el presupuesto al deporte que te va a hacer falta en el Comité Olímpico Mexicano. Y lo que tampoco celebro es que tu partido muy verde, muy verde, pero tampoco está a favor de incrementar el presupuesto para nuestro medio ambiente. presidente. Y por último, pues miren, no nos quita nada desearle feliz cumpleaños al presidente. Señor presidente, qué bueno que cumple años. Ahora, ahora ya nada más le falta cumplir sus promesas. Muchas gracias, diputada Díaz Acevedo. Consulte la secretaría en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa. Muchas gracias, diputada secretaria. No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una reserva. Sí, gracias, 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 diputada presidenta, muchas gracias. Adelante. Con su permiso. Fíjense, compañeras, que esto para nosotras, para las del movimiento feminista, y tengo que reconocer, yo soy una feminista de construcción, pero bueno, creo que todavía no están preparadas para hablar de ese tema. Esto no es un trapo, es un símbolo, es el pañuelo verde, representa la lucha feminista. Hace unos momentos, sí, voy, voy por allá, voy por allá, ahorita, ahorita, dame tantito chance. Hay pa' todas, hay pa' todas, no se preocupen, serenas, morenas. Bueno, hace unos momentos me aludía a una persona, pero les quiero comentar, el trabajo del legislador no es solamente presentar iniciativas. El trabajo del legislador y del movimiento feminista, que se entiende como una lucha colectiva, se entiende que la iniciativa pase y que sea una ley. Eso es lo que se interesa, eso es lo que interesa. Lamentablemente, fíjense que allá en el estado de Chiapas, que es mayoría morena, por cierto, morena, PT y PES en la legislatura que me tocó estar. Bueno, en ese momento no eran alianza, en ese momento no era alianza el verde, en ese momento. Pero, ¿saben qué? Me llamaron para no presentar la iniciativa, me llamó el presidente de la Junta de Coordinación Política en ese momento, porque me dijo que la iniciativa del derecho a decidir no iba a pasar. Es por ello que no me esforcé más si sabía que no iba a pasar por morena, por PT y por el PES, pero ¿saben qué? Trabajamos ya, 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 ya calmado. Lo que pasa... Permítame, diputada Olga Luz, le pido a las diputadas y diputados que guardemos orden y podamos escuchar con respeto a la diputada. Así tiene que pasar. Adelante, diputada, no se permiten diálogos. Continúe, gracias. Gracias, gracias, presidenta, disculpe. Fíjense que lo que sí aprobamos y fue una iniciativa mía fue la paridad total en el estado de Chiapas y hoy es ley y las mujeres del estado de Chiapas gozan de la paridad total por una iniciativa que yo presenté y me acompañaron otros diputados. Pero, de nueva cuenta, les vengo a hacer la propuesta. Nos demos un año para que pase la iniciativa de don Porfirio Muñoz Ledo. Nos demos un año para que esa iniciativa del derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo la cuerpemos todas, todas las mujeres que estamos en el movimiento feminista, pero solamente nos demos un año porque no queremos que pasen dos porque si no van a venir tres años y vamos a volver a quedar en el mismo discurso, que abanderamos un proyecto que no conocemos y estamos vendiéndole espejitos a las mujeres del movimiento del movimiento feminista. Lamentablemente creo que la sororidad y el respeto también de una compañera, otra compañera, es un tema que también también no están preparadas. Pero bueno, les voy a les voy a recomendar que lean un poquito a doña Rosa Luxemburgo y a doña Simón de Boboa para que empiecen a para que empiecen a tener una idea de qué es luchar de manera colectiva. Y vuelvo a insistir, el patriarcado no se va a caer, pero ya lo vamos a derribar. Gracias por su atención. Con permiso. Muchas gracias diputada Olga Luz. Consulte la secretaría en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias señora presidenta, mayoría por la negativa. Muchas gracias diputada secretaria, no se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Lorena Piñón Rivera del grupo parlamentario del PRI para presentar una reserva al vigésimo primero transitorio. Con su permiso señora presidenta. Adelante. El desarrollo de la infraestructura es una pieza clave para incrementar la competitividad de la nación y en consecuencia lograr un mayor bienestar para todas las regiones del país. El PRI tiene claro que el presupuesto de regresos debe garantizar la construcción de la infraestructura con utilidad social de comunicación hidráulica, hospitalaria, educativa e industrial que ha permitido que por décadas sean detonantes para el desarrollo social de los mexicanos. Los proyectos de infraestructura deben contar con un técnico y preciso cálculo geopolítico y estratégico para potenciar nuestras ventajas comparativas y dinamizar nuestro crecimiento. El presupuesto federal para construcción, mantenimiento y preservación en Veracruz se ha reducido. En el 2019 fue de 636.5 millones de pesos y para el 2022 se prevé sólo 297.5 millones. Como Veracruzana expresó mi extrañamiento porque en mi entidad hay muchos proyectos de infraestructura que tiene cero pesos, cero centavos en el presupuesto que estamos debatiendo. Enunciaré algunos. Uno, estudio de factibilidad técnica, económica y social, proyecto ejecutivo y manifestación de impacto ambiental para el desasolve del estero grande en Tamiagua, Veracruz, cero pesos. Nueva aduana de Veracruz, cero pesos. Tres, actualización de los estudios y proyectos de obras de dragado y rehabilitación de escolleras en Barra de Galindo, municipio de Tuxpan, Veracruz, cero pesos. Cuatro, complemento de calibramiento de acceso al puerto de Tuxpan, cero pesos. Cinco, construcción por reubicación del observatorio meteorológico en Tuxpan, Veracruz, cero pesos. Adquisición de equipos y rehabilitación de las plantas de procesos, servicios auxiliares e infraestructura complementaria para la continuidad operativa de Pemex en Poza Rica, cero pesos. Ampliación y remodelación de la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital General de Poza Rica, cero pesos. Protección costera en la vigueta Tecolutla, Veracruz, primera etapa, cero pesos. Análisis de la interfase salina en los acuíferos de costera de Veracruz, Cotaxla y costera de Coatzacoalcos, cero pesos. Nueva infraestructura de acceso al puerto de Veracruz, cero pesos. Libramiento ferroviario y centro de atención logística al transporte de Veracruz, cero pesos. Ampliación y remodelación de la unidad médica de extraguancillo, Veracruz, cero pesos. Rehabilitación del distrito de Tempoal, tecnificado, Isla Rodríguez Clara, Veracruz, cero pesos. Proyecto de gestión integral de residuos en la zona norte de la región Olmeca de Veracruz, cero pesos. Estos catorce proyectos que el presupuesto de egresos tiene en ceros pesos es una mala noticia para Veracruz. Concluya, diputada, por favor. Les pido, tengo tiempo todavía. Les pido que rectifiquen porque las demás entidades también tienen proyectos de infraestructura en cero pesos, cero centavos. Es preferible que el presupuesto fomente obras de infraestructura que sirvan para consolidar ciudades y comunidades sostenibles. Concluya, diputada, por favor. Concluyo, presidenta. En las que haya condiciones para el florecimiento de la industria, el intercambio de servicios y mercancías, además de la innovación. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada Piñón Rivera. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Gracias. Mayoría por la negativa, señora presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Gabriela Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar una reserva al vigésimo primero transitorio. Gracias, presidenta. Con su venia, vigésimo primero transitorio. Pues sí, nos quedamos a la mitad y aquí está esta hermosísima gorra que nos regaló la Armada de México a la visita del aeropuerto Felipe Ángeles, para ver dónde están nuestros dineros, para ver dónde está lo que acaba de decir esta diputada. Cero a todos los proyectos. Y bueno, nosotros en esta Comisión de Grupos Vulnerables seguimos pidiendo los presupuestos para pues tener estos programas de estos manejos a la accesibilidad y al fortalecimiento en este momento de los grupos vulnerables y sus necesidades. También en este segmento que acabamos de ver, que no hay el dinero para la menor de las accesibilidades, ni siquiera en este lugar, pues también nos encontramos que otro segmento del presupuesto es el de prevención y atención del VIH SIDA, que se encuentra por debajo de la inflación. Por lo tanto, no alcanzarán a adquirir la misma cantidad del año anterior en medicamentos y tendremos más gente fallecida por este segmento. Así es que la nueva Comisión de Diversidad debiera de estar pendiente de que esas compras acerca del VIH y SIDA no alcanzarán porque se encuentran abajo del proceso de la inflación. Y como cereza del pastel que hemos estado de manera constante observando, la cabeza de la CONADIS, como otros de los consejos y otras de las instancias, están acéfalas. Pero ahí sí también llegan recursos y ahí no existe ninguna transparencia para la utilización de estas partes del presupuesto. Es mezquino pensar que verdaderamente los medicamentos una vez más van a estar al centro y en este momento serán los de VIH y SIDA. Así como presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, debemos estar insistiendo en que debe de tener otro presupuesto con otra visión. El Instituto Nacional de Rehabilitación tiene, igual que la diputada anterior, cero pesos. Por eso, en este momento, este hermosísimo viaje que hicimos nosotros a un aeropuerto que se encuentra a la mitad de la nada y que nos recuerda a Las Vegas en los años 40. En medio de la nada hay una construcción donde lo único terminado son los baños y lo único terminado son las plantas bajas de los estacionamientos. Ese dinero debe de estar en los medicamentos de nuestro segmento de VIH y en nuestro segmento de niños con cáncer. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputada Zody Miranda. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Gracias. Mayoría por la negativa, señora presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene la diputada Edna Giselle Díaz Acevedo del Grupo Parlamentario del PRD, pide que se inserte su reserva en el diario de los debates. Tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado Marco Humberto Aguilar Coronado del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para presentar una adición de un artículo transitorio. Gracias. 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 Con su permiso, señora presidenta. Adelante. Como no hay nada que celebrar, ni hoy, ni mañana, ni el domingo, ni el lunes, ni durante los tres últimos años, esta intervención no va dirigida a ustedes, las y los diputados de Tómbola. Quiero dirigirme específicamente al presidente de la Comisión de Presupuesto, al que no tengo el gusto de conocer, pero que me han hablado muy bien de él, al diputado Erasmo González Robledo, y a las diputadas y diputadas de Morena, que han sido alcaldesas o alcaldes en el pasado. Pero sobre todo me dirijo a los presidentes y presidentas municipales que nos están viendo a través del canal del Congreso y que están esperando que ustedes tengan la sensibilidad de que haya recursos adicionales para modificar su actitud y que pueda haber en el presupuesto de egresos de la Federación la posibilidad de que haya recursos adicionales para esos municipios. En la Ley de Coordinación Fiscal se establece que los fondos del Ramo 33, que se destinan a Estados y municipios para atender la inversión y los proyectos sociales, se estiman con base en la recaudación federal participable. La misma ley señala que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, solo para efectos de referencia del 2.52% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo segundo de esta ley, según estimación que de la misma se realice del propio presupuesto. La evolución anual exige que esa proyección sea dinámica y se actualice a lo largo de... ¿Cómo me van a entender si no entienden? Me da igual, pero por favor, yo sé que no entienden. Escuchen para sus municipios. Entiendan. Se necesita que esa proyección sea dinámica y se actualice a lo largo del ejercicio. Para que, si va a la alza, esos beneficios se vean reflejados en el incremento de esos fondos para los municipios de ustedes y de nosotros, de los ciudadanos. Más allá de cualquier consideración técnica, con este artículo transitorio estamos haciendo justicia hacendaria a los municipios y reflejando en la provisión de bienes públicos que de los mismos se generen. No votar este artículo transitorio es no votar por el municipalismo. Votar a favor de este artículo es apostarle a que la economía va a crecer, a que la recaudación de impuestos y derechos va a ser positiva. Votar a favor es votar por el fortalecimiento de la vida municipal de México. En caso contrario, nuevamente se impondrá la indolente e ignorante mayoría de Morena, Verde y Peté. Por mi parte, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Cuauhto Lancingo, Coronango, San Gregorio Chompa, Juan Cebolilla y San Jerónimo Tecualipan, ¿quién es el diputado? Muchas gracias, diputado Aguilar Coronado. Consulte la secretaría en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se consulta la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que están por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Gracias. Mayoría por la negativa, señora presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Itzel Josefina Valderas Hernández, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar cinco reservas a diversos artículos. Con la venia de la presidencia, saludo a esta asamblea. Con el registro de la cerca de dos mil reservas, el presupuesto de Egresos de la Federación dos mil veintidós es hoy por hoy el presupuesto más discutido de la historia de México. Esto debe de llamar su atención, señores de Morena. Algo no están haciendo bien. Más allá de alabar, de felicitar e idolatrar al presidente de la República, por lo menos empiecen a sospechar que tanta reserva es una señal clara e inequívoca de lo mucho que la están regando. Llevamos aquí días discutiendo el destino de los poco más de siete billones de pesos. Se trata también del presupuesto más grande de la historia de México, que dicho sea de paso, privilegia la inversión, pero no privilegia la inversión, pero sí está privilegiando la asistencia. Es decir, la economía mexicana no va a crecer ni en sueños. Aprobar el presupuesto de Egresos de la Federación es una de las facultades exclusivas que nos otorga la Constitución, pero señores de Morena, no se confundan, los recursos le pertenecen a la nación, los recursos de este presupuesto le pertenecen a México, a nuestro país, no le pertenecen a Morena y tampoco le pertenecen a nuestro presidente. Y yo les digo, y lo digo porque ustedes, lo digo porque ustedes mañosamente disponen de los recursos públicos como si fueran suyos o de su partido. Y saben por qué, porque en estos momentos, en momentos como este, ustedes no están pensando en los mexicanos, en lo que los mexicanos necesitan, no, no señores y señoras diputadas de Morena, ustedes están pensando en los votos que podrían ganar con este presupuesto, ya se los están saboreando. Por eso privilegian en este presupuesto los apoyos de sus programas clientelares, los mismos apoyos que manejan con opacidad, sin orden y sin transparencia. Por eso en este presupuesto que tanto defienden, no hay proyectos de rentabilidad social, no hay proyectos para la construcción de carreteras, de caminos rurales, de hospitales. No hay recursos para la construcción de escuelas, de universidades, de puentes. Ustedes con este presupuesto ahorcan a todos los municipios y estados de la República Mexicana. No se diga los que no son gobernados por Morena. En sus palabras, a estos estados, los que no gobiernan, no les asignan recursos porque electoralmente no les son rentables, porque ahí no hay votos para ustedes. Y para muestra, solamente, solo, solamente les quiero mencionar algo. Un botón. Guanajuato, mi Estado, mismo que a pesar de ser la sexta economía en la República Mexicana, en los últimos tres años, ha sido discriminado por la Federación. Nueve proyectos validados de puentes e infraestructura carretera para Guanajuato, debidamente registrados ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no están siendo considerados en este presupuesto. Y aquí me detengo, aquí me quiero detener para dirigirme a los habitantes de la comunidad La Soledad, ubicada en el Distrito 15 del municipio de Irapuato. A ellos, a los habitantes de La Soledad, les quiero decir que a Morena, de nueva cuenta, poco le importó la gran cantidad de accidentes viales y muertes registradas en el acceso a su comunidad, donde se requiere la construcción del puente superior vehicular que cuesta solamente ciento sesenta y cinco millones de pesos. A ellos les quiero decir que aquí tengo enfrente a los diputados de Morena dispuestos y determinados a votar en contra de esta obra tan necesaria en Irapuato, Guanajuato. Son muy buenos para ir a pedir el voto y prometer cosas, pero miren, a la hora de la verdad, les sacan, se echan para atrás y se niegan a aprobar el recurso para construir esta obra tan necesaria en una carretera federal. Ni por equivocación se acuerdan de la gente del campo. Ellos nada saben de lo mucho que ustedes allá en La Soledad necesitan. Ellos poco saben de los apoyos que le quitaron y tampoco conocen el costo, el nuevo costo de los fertilizantes y la semilla. Lo único que nos queda por hacer en Guanajuato es mantenernos de pie, como siempre lo hemos hecho, y esperar a que ustedes, los de Morena, regresen, porque les vamos a recordar cómo el día de hoy nos han dado la espalda. Es cuanto. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Gracias. Mayoría por la negativa, señor presidente. No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene ahora el uso de la palabra, perdón, antes de eso, el diputado Carol Altamirano ha presentado reservas del artículo transitorio en dos casos y ha solicitado que se inserte en el diario de los debates y así se ordena. Y ahora tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Carlos López García, del Partido Revolucionario Institucional por tres minutos. Con su permiso, presidente, compañeros y compañeras. Para Morena no existen los campesinos. Estamos en un dilema si dilapidamos el presupuesto con programas asistencialistas de corte clientelar que para nada ayudan a la productividad del campo o bien le apostamos con recursos a los programas que favorecen la producción de alimentos sanos a la población como una gran responsabilidad para la salud y la sustentabilidad. En estos días hemos encontrado palabras de odio y descalificaciones, insultos y agresiones, pero en ningún momento hemos visto del grupo mayoritario su compromiso por el sector primario. Ni siquiera el interés por siquiera revisar el presupuesto ni mejorarlo para bien de sus representados. ¿De qué sirve entonces que en el Plan Nacional de Desarrollo se señale en la estrategia económica en el número tres? Que se establezca como una de las metas lograr la autosuficiencia alimentaria y el rescate del campo, pero se prevé en él que para el dos mil veintiuno debería cumplirse la meta de alcanzar la autosuficiencia en maíz y en frijol. Tres años más tarde deberíamos de alcanzarla en las aves y el huevo. ¿Y saben qué, estimados diputados? Que en estos años han crecido las importaciones de manera exponencial. Pero en el PRI sí estamos comprometidos por el campo y por eso venimos a defenderlo. Para el presupuesto del campo, en lugar de crecer, ha sufrido una severa crisis de decremento que suma el 32% nominal, pero que si le agregamos el índice inflacionario es sumamente grave lo que está sufriendo. Hoy la producción rural no tiene estrategias ni de financiamiento, ni de fomento productivo, canales de comercialización, infraestructura para dar valor a los productos agrícolas, ni de almacenamiento, ni de aseguramiento, ni de asistencia técnica, ni muchos otros instrumentos que fomentarían la producción al campo y su rentabilidad. Por eso la reserva que vengo a presentar pretende darle dinero al campo para invertir en este sector tan importante de México. Socialmente no podemos seguir siendo omisos a los 6.7 millones de productores y a los 20 millones de habitantes de la zona rural. Ellos son los actores principales que nos proveen de alimentos que nos comemos diaria y cómodamente en nuestros hogares. Además, son un factor estratégico para la paz, principalmente para la paz y la estabilidad social del país. Los productores de Michoacán nos han dado el encargo de exigirles a esta soberanía que reflexionemos y nos tomemos decisiones en favor del rescate del sector primario. Señoras y señores, por favor dejemos el asistencialismo para fomentar auténticamente el desarrollo del campo de nuestro país. Estemos del lado correcto de la historia. Respaldemos al sector productivo. Compañeros del grupo mayoritario, ustedes seguramente sí me van a comprender porque entienden muy bien de avicultura. Pío, pío, pío. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Gracias. Mayoría por la negativa, señor presidente. No se admite discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Marco Humberto Aguilar Coronado, del Partido de Acción Nacional, que presenta una reserva. Se le concede el uso de la tribuna por tres minutos. Gracias. 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 Con su permiso, señor presidente. Buenas noches otra vez. Las cifras que marcan en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI se estima que se cometieron 26.6 millones de delitos asociados a 21.2 millones de víctimas. Esta situación refleja que durante este año incluso se registraron personas que fueron víctimas de más de un delito, de acuerdo con los resultados de esta encuesta. En el mes de mayo del 21, la Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría, reportó 2.963 homicidios, la cifra más alta en lo que va del año y la sexta en la administración del presidente López Obrador. En total, en los primeros cinco meses del 21, se registraron 14.424 homicidios en México. Por eso, propongo la adición de este artículo transitorio que busca el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública con la finalidad de favorecer a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejercen de manera directa o coordinada esta función de seguridad para que sea un fortalecimiento destacado del desempeño en materia de seguridad pública, de sus capacidades institucionales y, por supuesto, policiales. El subsidio tiene por objeto apoyar la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, así como el fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura de esas instituciones de seguridad pública y, por supuesto, para la prevención social de la violencia y la delincuencia. La fórmula de elegibilidad y distribución de recursos deberá tomar en consideración, entre otras cosas, el número de habitantes, el estado de fuerza de los elementos policiales, la eficiencia en el combate a la delincuencia, la incidencia delictiva de los municipios y las características asociadas a los mismos, como son destinos turísticos, zonas fronterizas, conurbados y aquellos afectados por su proximidad geográfica a otros con alta incidencia delictiva. La lista de municipios y demarcaciones territoriales beneficiarios del subsidio y el monto de asignación correspondiente a cada uno depende de su voluntad. Todos los municipios de este país deben tener las herramientas para poder luchar y mitigar la violencia que están viviendo. En especial, yo abogo por San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Coronango, San Gregorio Atzompa, San Jerónimo Tecuanipa y Juan C. Bonilla. En caso de no votar a favor, volverá a ganar esa mayoría indolente e ignorante de las necesidades de los municipios. Gracias, Presidente. ¡Muy bien, muy bien! En votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Gracias. Mayoría por la negativa, señor presidente. Gracias. No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Esta presidencia, diputadas y diputados. Esta presidencia declara un receso para reanudar la sesión semipresencial y continuar con la discusión en lo particular, mañana, sábado 13 de noviembre a las 10 horas. Gracias. 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 Gracias.